El siguiente programa Saptopadultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de la familia del transporte, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves, jueves 16 de marzo del 2017, son las 9 de la noche, 4 minutos y aquí están las noticias. Promovamos el respeto a la autoridad desde el hogar, porque hoy día no respetar a los policía nos puede salir muy caro, no solo con cárcel, sino con multas. En el Boulevard Bolívar, con carrera 24, ciudadanos incultos violan el código de policía al botar ramas de árboles en los separadores. La policía pasó en ese momento y los sancionó. Las autoridades le madrugaron... La policía le madrugó a los jíbaros en Villa de Girardot, 7 capturados con 7 kilos de droga y plata, producto de la vinta. En la calle 31, en cadera de la carrera 15, de doble sentido, en la esquina está la señal de no pase, o sea, es un contrasentido que no tiene lógica. Por eso le pide al director de tránsito que arregle el problema. Al borde del colapso se encuentran los habitantes de barrios que se conectan con el sector de Villa Piedra del Sol. Es tan malo el estado de la vía que hay inseguridad también y otros males que azotan a los habitantes del barrio. La policía de tránsito y transporte despejó de motos y carros estacionados sobre la carrera 26 hasta la calle 48, habiendo dos parqueaderos. Así lució después del despeje. En Bucaramanga, así es como en un colegio, en plena clase, los alumnos aspiran vicio, consumen marihuana. Una mamá que pilló a su hijo con el WhatsApp y con el Facebook fue quien denunció este acto, pero fue agredida por algunos de los jíbaros. Mi nombre es Jorge Vallén, soy padrino del cuadrante centro. El Centenario le pide al director de tránsito que modifique la señal bajando por la calle 31 desde la carrera 16. Porque si se pasan a la carrera 15, son sancionados los conductores por parte de los agentes de tránsito. Hoy es el cumpleaños de nuestro amigo el presidente del club renegados Alidio Mantilla. Presidente del club de carlistas renegados de Bucaramanga junto con Noraima en la caravana que hicieron el pasado viernes. Dejaron abandonada una motocicleta Viva Suzuki Cool de placas RMP 75D, abandonada desde la noche anterior en la carrera 15 con calles 33 y 32. En este momento agentes de tránsito de Bucaramanga y de policía realizan un operativo. Los agentes de tránsito sancionaron a los conductores que invadieron la carrera 15. Aún viendo los que estaban a menos de una cuadra de la avenida Quebrada Seca, los motociclistas se metían y fue así como los partieron. En Bucaramanga los estudiantes de un colegio protestaron porque le faltan cinco profesores a su colegio. No hay celadores, no hay secretarias y otro personal administrativo en la que está fallando la alcaldía. A estos carros los fueron inmovilizados, los sancionaron y los inmovilizaron por parte de la policía de tránsito. Porque fueron pillados prestando el servicio pirata de Uber. En Bucaramanga el contralor dice que vigilará a los actuales contratistas. Que no sean candidatos en las próximas elecciones a Congreso, Consejos, Asambleas, Alcaldías y Gobernación. Pero Jorge Gómez se le olvida que es liberal y que para eso lo eligieron, para que favoreciera a los liberales. Este es el niño que nació con una enfermedad cardíaca que le está robando la vida. Y también la tecondista santandereana Ángela Romero participará en un campeonato nacional en Bogotá. Esta noche viaja en el campeonato nacional de las Fuerzas Armadas. Ella es la tecondista Ankela María Romero. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo en la presente emisión de Impacto. El defensor de la familia de transporte. Saludo, Botero. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espuma Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera, Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Cámaras como esta que tengo a mis espaldas ha causado graves inconvenientes, problemas e inconformidades en todos los ciudadanos. A lo largo de estos 15 meses hemos actuado con firmeza, buscando asumir las batallas que los ciudadanos nos han encomendado para ponerle fin a las problemáticas que ha causado este contrato que fue blindado jurídicamente. Es por esto que hemos convocado la realización de un foro, para que participen parlamentarios, representantes de los gremios, comerciantes, taxistas y poderle dar a conocer de esta manera a todos los ciudadanos qué es lo que hemos hecho y qué vamos a seguir realizando para reducir los efectos negativos de este flagelo. Vamos a rodar tranquilos por su diablante. ¿Un obleíto o qué? Listo hijo, yo gasto. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Abre el plano. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, moteros. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Hay que promover el respeto desde los hogares. Bien, Juan David Rojas, sintonía en este momento. Saludo, motero. Hay que promover el respeto desde los hogares, desde la crianza. Que los hijos le den, cuando el papá les dé una orden o la mamá los llame señora, sí señora, no señora. Y que la autoridad se respeta. Porque hoy día se están criando una mano de ñeritos por culpa de los papás irresponsables que no están enseñando valores a los muchachos. Entonces, cuando llegan a la calle, cometen cualquier cantidad de embarradas, tienen malas juntas. Y cuando la policía viene a recriminarlos, entonces, desde niños ven cómo los adultos agreden a los policías. Y esos niños se están formando mal porque tampoco tienen una buena formación en sus hogares. Por eso, el policía tenemos que mirarlo con respeto, con aprecio y con admiración. Y además, porque en el momento, muchos agreden a los policías, pero en el momento en que estén atracándolos, o inclusive los ratas, cuando los están golpeando y dándoles duro por las cosas, ahí sí piden que llegue la policía rapidito para que lo salve. Mire qué tristeza todo lo que pasa en nuestro país con la policía. ¿Por qué pasa esto? Todos los días, los colombianos se exponen a atracos, riñas, vecinos problemáticos. Batallas que sólo la policía debe controlar. Pero hay un obstáculo. Muchas veces los mismos vándalos se van contra la policía y los agreden. En el momento que ya los atacan, ellos pierden la disciplina, o sea, no hay ese respeto. ¿Y ahora no le peguen al policía que toca judicializarla? ¿Y el resultado? Es desprotegido totalmente, desprotegido, impotentes. Una autoridad en jaque. Nos tiran a nosotros nomás por menos. No solamente es en procedimiento, le pueden tirar. Fren la patrulla y no pueden tirar. ¡Ey, mis atos! Acá en Colombia, desafortunadamente, a la autoridad le respetan y no pasa nada. Después de estar tres días en coma, el policía falleció. Este hombre saca un cuchillo de casi 30 centímetros y se abalanza contra el uniformado. En otros países, atacar a un policía así, le puede dar a una persona fácilmente para que vaya cuatro o cinco años a una cárcel. Policías asesinados atendiendo llamados de la comunidad. Me lo imaginaba en una disputa en plena calle, no sé, con un delincuente. Jamás pensé que hubiera sido en una riña familiar. Enfrentamos una bomba de tiempo con un claro perdedor. Me siento víctima o algo porque yo voy a necesitar que el policía me proteja a mí. ¿Cuántas veces usted, Carlos Andrés, ha sido agredido por la comunidad? Tenemos unas ocho oportunidades. ¿Y quién gana? Los delincuentes. Lo que más me favorece es eso, que la comunidad esté en contra de la policía. ¿Por qué muchos colombianos no respetan a la policía? ¿Se está perdiendo la autoridad? Soy Laura Incapié y el próximo domingo usted entenderá por qué podría ser la próxima víctima de este fenómeno. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte. Por eso es importante que nosotros promovamos desde los hogares el respeto a la policía. Saludo motero a esta hora para mi amigo Irinael Repiso, que está internado en el Hospital Internacional después de sufrir una enfermedad que lo viene azotando. Dios quiera que en el nombre de Dios, de su amigo Pedro Suárez, de todos los compañeros, de Benito, del Mono Jorge, de Alfonso, bueno, de todos los compañeros del edificio Finsema, don Irinael Repiso se recupere muy pronto. Que Dios lo bendiga en el Hospital Internacional. Y también a todos los médicos, enfermeras, camilleros y personal de la salud que está atendiendo no solo a Irinael Repiso, nuestro compañero, sino también a todos los enfermos. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Seguimos el impacto, no se les olvide que... No, no, manejarla pasamos de último. Pasémosle primero la perfumería de químicos y sabores, porque es que mucha gente hoy no huele rico. Huele a puro sudor, huele a puro sobaco de loca. Entonces lo mejor es que busque un buen perfume, se bañe bien y pida la versión del perfume famoso que usted utiliza, que utiliza su esposa. Vaya a la perfumería de químicos y sabores. En la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Y si usted quiere llame a este teléfono, 632-3513 para que se lo lleven a domicilio. La perfumería de químicos y sabores. Seguimos. Saludos para Vicente, que está en sintonía, productor de televisión. Igualmente para todos los amigos. Y gracias que por la caravana Jarlista, claro. Le faltó enviarme el material de la caravana Jarlista de... ¿Cómo se llama? De la caravana Jarlista, mi amigo Vicente. Le faltó enviarme el material de la caravana de Jarlistas con el señor pastor de Iglesia Casa sobre la Roca, José Ordóñez, quien hizo 30 horas de humor de la Fundación Amor por Bucaramanga. Una fundación que está ayudando a muchas personas que necesitan. Y ese fue el motivo por el que el pastor José Ordóñez, convertido al Señor Jesucristo, hizo esta importante actividad con el apoyo del presidente de los Jarlistas, renegado de Bucaramanga, Lirio Mantilla. Muy bien, qué bendición servir y ayudar a los demás. Bien, Vicente, espero los videos entonces. Saludos. Seguimos en impacto. La niña Ángela María Romero viaja esta noche hacia la ciudad de Bogotá a representar a Santander en un campeonato nacional de tecondo. Ángela María, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, soy Ángela Romero, campeona departamental de tecondo. Hoy viajo a Bogotá, campeonato internacional de las Fuerzas Armadas en Bogotá, en la modalidad punce y combate. Bendiciones. Voy a representar a Santander. Qué bien, Ángela María Romero. Bien por el ingeniero Luis Aurelio Prada, que también se va a convertir en patrocinador para que Ángela María huela rico después de los combates, después de que usted haga una actividad en la perfumería. Seguimos en impacto. También recuerde que Suzuki le da la oportunidad de que usted salga estrenando motos, lleve la moto de cualquier marca que tenga, en cualquiera de las exhibiciones de las vitrinas de Suzuki, Barranca Bermeca, Puerto Wilches, Cimitarra, Lebrija, San Gil, Socorro, Barbosa, Bucaramanga, en todos los puntos de venta Suzuki le dengan esta moto GS 125, le vale 5 millones 120 mil pesos y se le entregan con una cuota mensual, una cuota inicial de 1 millón 300 y cuotas mensuales de 252 mil pesos. También está otra motocicleta, la Hayaté, que es una moto señoritera, 4 millones 220 mil pesos, 1 millón 100 mil pesos de cuota inicial para que usted salga estrenando moto Suzuki. Y seguimos, en el Boulevard Bolívar, con carrera 24, los ciudadanos que son malos ciudadanos, que no respetan y que saben que hay un código de policía y les importa 5, pues les importó 5 botar las ramas de un árbol en el separador. En ese momento los grabamos, iba pasando una patrulla a la policía y le hicimos que esa patrulla le aplicara el código de policía, y le sacaron una multa por ser cochino con la ciudad. Eso no se puede hacer, eso es una infracción al código de policía, eso es una infracción al código de policía, eso no se debe hacer, eso no se debe hacer, eso no se debe hacer, no se pica y la empresa hace la que ha venido a votarlo. No, pero eso no se debe hacer, usted sabe que es una infracción al código de policía, mire, no es que eso no se debe hacer, va pasando una patrulla a la policía, la llamamos, policía, mire una infracción al código, vea, una infracción al código de policía. No, si no, vienen y votan animales pichos y todo lo que quieran votar en los separadores, todo tiene un orden. Sí, por eso, pero es que todo tiene un orden. Está muy bajito. No tiene un orden, todo tiene un orden. Bolívar, Bolívar, Bolívar con carrera 24, o sea, bajando del mesón de los pícaros hasta la glorieta del parque San Francisco. Llamamos a la patrulla a los policía y la policía muy amablemente atendió el llamado de los ciudadanos que estábamos molestos, porque todos somos gente de bien y de pronto viene alguien de otro barrio, de otro sector y le dictala a usted, le bota la caca del perro encima del frente de su casa o en el separador, o le bota las ramas de los árboles, le bota basura. No, eso no se puede permitir. Miren las reconvenciones que le estaban haciendo estos buenos policías, que son los que tenemos en Bucaramanga, que actúan de inmediato, porque ¿cómo es posible que puedan un árbol y en vez de picar las ramas y alojarlas donde debe ser para que el camión del aseo venga y las bote? Resulta que no. No, los señores vienen y no más dizque a botarla. Ay, pero mapapita es que estaba dizque a estobar, bueno, haga eso. No, señor, las cosas se deben hacer de manera correcta como debe ser. Bien. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos a continuación cómo es que usted puede vigilar su casa, su negocio, porque ratas hay muchos por todas partes. Usted cierra la puerta de su casa o de su negocio y los ratas están pendientes a qué horas. Entonces, es mejor que usted las vigile, porque mientras usted no esté, es que los ratas aprovechan. Cuando usted esté viendo a nadie, va a robarlo. Por eso vaya a lancar cámaras y alarmas. ¿En dónde queda? En el cuarto piso del Centro Comercial Gratamira, en la calle 33 con carrera… Bruca Centro, perdón, en la calle 33 con carrera 18 y 19. En el tercer piso está Lancet Cámaras y Alarmas para que usted compre toda la línea IP, variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación, le ayudan a la instalación. Son bajo los costos y muy asequibles, porque de verdad tienen productos de última tecnología y cámaras que graban el rostro. Además, si usted compra productos por ventas iguales o superiores a 400 mil pesos, le dan una boleta para que usted se pueda ganar esta espectacular van libre de impuestos. Por eso van creciendo, van ganando, van comprando en lancar cámaras y alarmas. Seguimos en impacto. En la policía le madrugó a los jíbaros en el barrio Villa de Girardot. Qué bien, un trabajo de inteligencia que estaban haciendo porque allá en Villa de Girardot hay fleteros. Allá hay gente buena, gente que porque no tiene para un techo digno, para comprar una vivienda, tuvieron que construir sus casitas allá. Pero resulta que al lado de esa gente buena llegaron unos jíbaros que se tiraron el barrio. ¿Por qué? Porque llegan a vender droga, llegan a armar bandolas o pandillas para hacer fleteos. Recuerda que ahí capturaron a un fletero y falta capturar a toda la banda, que ya en los próximos días los van a capturar, aunque algunos ya se fueron del barrio. Pero también allí vendían droga, le cayeron a siete casas, siete allanamientos y cogieron bastante plata, producto de la venta y también siete kilos de droga. Las autoridades le madrugaron a la delincuencia y antes que despertara el alba, le cayeron a sus casas. Ha sido un éxito, son operativos programados de la mano con la policía, fiscalía, ejército, inclusive el departamento. En conjunto, la fiscalía, el ejército y la policía, se vendían alucinógenos. Es el mismo lenguaje que estamos utilizando, queremos una Bucaramanga, un área metropolitana, un Santander tranquilo, libre de violencia, libre de drogas y por actuar desde muy temprano en horas de la mañana. En sus residencias, varias papeletas de droga y dinero en efectivo, producto de la venta. Hemos logrado realizar siete allanamientos, en estos allanamientos logramos siete capturas en flagrancia por el delito de porte de tráfico de estupefacientes, más de siete kilos de sustancias alucinógenas. La ofensiva continúa en otros barrios de Bucaramanga, donde se presume existen ollas para la venta de estupefacientes. Este trabajo de la policía, hicieron el allanamiento. Margarita, trate de regalarme la imagen donde llegaron a una casa de elegante en Villa del Girardot, donde vendían droga y ahí capturaron a unas personas, les cayeron bien de madrugada. Miremos de la parte de la nota, no, más atrás, yo creo que unos 30 segundos más atrás. Más atrás, un poquitico más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, vea, ahí, vea, ahí y ahí. Pare, congelé ahí. Un poquitico allá, no, mucho. Déjelo correr, eso ahí. Mire dónde le cayeron a esta familia toda vendida droga, vea, eso sí tienen de todo, pero claro, producto de la droga. Y le van a, próximamente le van a caer a un edificio también, hay Villas Torres de Girardot, donde venden droga también, en un apartamento. Qué bien por la comunidad, porque la gente que vive en esos barrios son gente buena, la mayoría, pero se quedan callados a veces y no denuncian. Y el barrio se les convierte en un atracadero, le llegan gente mala de otras partes a atracar, le llega mala gente mala armada, que puede poner en riesgo la vida de ellos. Entonces, bien por la policía metropolitana de Bucaramanga por ese trabajo que hizo. Lo que no me gusta es que aquí llega a sacar el pecho el secretario del interior de Bucaramanga, de Santander, cuando ellos hacen muy poco por la seguridad. No están dotando los equipos a Bantel para la red de apoyo de la policía, ni para la red de cooperantes, ni para los frentes de seguridad. Y la secretaria de gobierno de Bucaramanga tampoco. Yo no sé por qué la policía les pone a darle pantalla a ellos, siento que esa gente no sirve para un carajo. Mañana es viernes, ¿cierto? Pero mañana, ¿usted dónde va a almorzar? ¿Dónde va a almorzar? Pues yo lo invito para que vaya a Carbonileña, porque miren, Carbonileña mañana es viernes costeño, viernes de pescado frito. Vea, un espectacular pescado con patacón, con arroz de coco y sopita, zancocho de pescado, por sólo ¿qué? 8 mil 500 pesos. En Carbonileña los almuerzos caseritos son así. Por eso usted puede llamar al teléfono 695-9942 o 695-3376 para que se lo lleven a domicilio. Pero lo mejor es que vaya al Parque Turbay, Carrera 27, Calle 50, Carbonileña. En la Calle 31, con Carrera 15, esa calle, cuando usted viene por la Carrera 16 o la Carrera 17, 18, perdón, o 17, usted ve que la calle es bajando. Pero cuando usted llega a la Carrera 15, dice, no puede pasar. Y es una calle de doble sentido. Si es un camión, ¿por dónde se devuelve? Si es un automóvil, ¿por dónde se devuelve? ¿Tiene dificultad una moto para devolverse? Ahora mucho menos un automóvil. Es una estupidez, es una falta de lógica. Aquí hemos tenido directores de tránsito muy bestias, muy mulas, pícaros además, malditos. Eso es para coger los diarios y mostrarle a los amigos a esos sinvergüenzas. ¿Cuál amiguito quiere, este o este? Pero no pueden ser tan pícaros, que solamente hacen contratos para robar cobrando plata para meter gente en la dirección de tránsito, como unos directores de tránsito. Y este, Miller Salas, que creíamos que era lo mejorcito. Ah, no, recibiendo al infractor del año, al gobernador, que se metió en contravía por el carril de Metrolínea y llegando a la Puerta del Sol. Ahí lo recibió como cualquier infractor. En cambio, vaya usted, se han justamente cogido porque violó cualquier norma de tránsito o porque se paró a hablar por celular en la vía, entonces lo corren y le van a sacar un parte. Ah, y ahí sí usted no pide audiencia y nunca le da la audiencia. Pero como era el gobernador y el infractor era el ideal, entonces sí, listo. Pero qué tristeza, llega, hacen las cosas mal. Esa calle 31, volviendo al cuento, cuando usted llega a la 15, no tiene por dónde volverse, dice, no pase, porque es carril exclusivo de Metrolínea. ¿Y qué pasa? Si usted pasa, lo sancionan, pero no tienen un aviso arriba. Aquí ten ese bendito flecha que dice, bajando, digas calle cerrada, calle ciega, alguna cosa, pero qué remula, no, colocan para que usted lo partan cuando llegue allá. ¿Qué dice este amigo que es del cuadrante? ¿6 con 30? O sea, la calle 31 para caer a la 15, ¿es una sola vía o es doble vía? Es una sola vía. ¿Por qué dice usted eso? Porque la flecha en la calle 31 con 16 está clara, no tiene doble sentido. ¿Qué responde el señor agente de tránsito de Bucaramanga? En la calle 31 sí hay una señalización que es bajando, pero al final de la esquina dice, no pase, y en la esquina está la señal de pare en la mitad, en la esquina, que indica que es doble sentido. Entonces, si está la señal que dice, no pase, entonces ellos se pueden devolver, no tienen la excusa de decir que porque es contra vía, en ningún momento es contra vía porque es doble sentido, en la esquina lo indica. Y además está la señal que dice que no puede pasar. Efectivamente, en la calle 31 con carrera 15 está este letrero o este aviso de la dirección de tránsito que dice, no pase. Sí, ¿verdad? Y dice solamente bajando. Y no es doble. Es lo que le atiende, no pasa. ¿Vuelve, aló? Muy buenos días, soy Jorge Valle, padrino del cuadrante, soy uno de los afectados, porque la señalización de la calle 31 con 16 está mal. Aquí dice, no pase. Arriba dice, la flecha es bajando, pero no se puede regresar. O sea, no hay ninguna advertencia. No hay ninguna advertencia. Entonces, si uno va a devolverse, queda en contra vía. Si uno va a pasar, los alferes o la policía de tránsito, lo detiene uno acá y ahí le clavan a uno el parte. Porque ellos los quieren, pero la señalización no es clara, no es coherente. Porque ¿cómo se devuelve uno? ¿Aquí no es doble vía? Amigo, José. ¿Y cómo se devuelve uno? Sí. Vea, como... Ustedes, ahí lo clavan a uno, ahí lo esperan a uno para hacerle el parte. Ni fue de uno para acá, ni fue de uno para allá. Un atracadero formaron ahí. Es que él mismo, yo ya estuve hablando con un amigo del tránsito, que es amigo mío, dijo, mano, yo soy amigo suyo, pero ahí nosotros formamos un atracadero. Ahí me lo dijo uno de un amigo del tránsito. Bueno, este sí resultó mentirosito. Que ahí me mueve, lo dijo un amigo de tránsito. No, yo no creo que una gente de tránsito le diga, no, mire, es que aquí montamos un atracadero. No, lo entrevisté porque este es el evidente impacto. Esas cosas son salidas de lógica, la verdad que sí. Y disculpe, con todo respeto a usted que en este momento me está viendo. Saludo para Erika, Alexandra Valencia, Jiménez, Lina Sanguino Pérez en Portugal, de Orija. Para César Pérez en Estados Unidos, en Miami, del Motorcycle Association, LAMA. Latinoamérica en la Association Motorcycle, LAMA. También para Diego Quileguito Cartagena, mi amigo. Para Luis Fernando Medina González, en Tona, Luis Fernando. Para Diego Rico, John Edinson Silva Pavón, Dian Andreas Duarte Zambrano, Chatica Romero y John Edinson. John Edinson, un placer saludarlo, mi hermano. También saludar a Álvaro Quique, Delgado Galvis, Alexander Vargas Correa, Mauricio Castillo, Emiro Sánchez Lizarazo, Fabio Méndez, mi amigo de Huaca. Marta Lucía Fonseca, Gustavo Lache, Yoncairo Ramos González, Sergio Andrés Rodríguez Bueno, Tatica Torres, Rafael Pérez, el doctor Rafael Pérez, mi amigo el médico interrista, mi hermano. Saludos, Montero, y felicitaciones porque usted es una persona con un gran sentido social. Doctor Pérez y todos, no se les olvide que si la placa de su carro termina en dos, perdón, en tres o cuatro, usted solamente tiene derecho a este 15% de descuento si paga antes de qué día, Margarita? Antes del 24 de marzo, porque si usted tenía placa uno y dos, ya le van a, no tiene descuento, tiene que pagar impuestos. Si se paga después del primero de julio, le meten una sanción que vale 180 mil pesos y el impuesto no más vale como 60, 80 mil pesos para una moto pequeña. Para un carro o para una moto como la mía vale el impuesto, creo que 500 mil pesos. Yo tengo que pagar dos impuestos, dos motos, Dios mío. Bueno, para las placas 5 y 6, el 7 de abril hay plazo. Haga las consultas y páguelos a través del grupo manejar. Llame al 683-2500. Seguimos, veamos a continuación cómo en Florida Blanca, en el barrio Villa Piedra del Sol, la vía está en mal estado. Ese barrio comunica con la UNAP, perdón, con la Universidad de Santo Tomás, con el SENA. Resulta que ahí, como no pasa ni los policías siquiera, ¿qué pasa? Se convierte en un fumadero de viciosos, en un atracadero. A los pobres estudiantes son los que más se están atracando. ¿Qué dice la comunidad? Alcalde, párele bolas. Al borde del colapso se encuentran los habitantes de barrios que se conectan con el sector de Villa Piedra del Sol, con la Universidad Santo Tomás, el SENA y Colegio Agustiniano. Todo esto por el mal estado de la vía y la inseguridad. Fuera del estado físico de la vía, tenemos las inclemencias de la drogadición, focos de drogadición, focos de robo. Aquí se cometen robos, se cometen violaciones, se cometen situaciones extremas. Algunos habitantes se han reunido con presidentes de juntas de acción comunal del sector, quienes manifiestan que llevan muchos años gestionando la pavimentación. Ellos piden una pronta solución. Uno queda muy triste porque aquí a veces tiene que venir la policía, pero a veces no viene, a veces viene gente drogadita y fuera a robar de pronto a universitarios muchachos y muchachas. Entonces yo creo que haber sido algún alcalde, por el amor de Dios, en tanto tiempo arregla este sector. Es penoso que una vía de estas, donde hay tantos barrios, colegios, la Universidad de Santo Tomás, se encuentran en estas condiciones. Pues eso es lo que pedimos, que la pavimenten lo más rápido posible. Los estudiantes que a diario transitan por el sector se han visto perjudicados. Pues nosotros somos aquí estudiantes y pues queremos pelear porque esta vía está hecha nada desde hace mucho tiempo y pues no la han arreglado, no han invertido nada en esta vía, no la han pavimentado. La seguridad por acá es muy terrible en las noches, hay mucho robo y pues queremos que la mejoren, que haya un mejor paso por acá. Eso nos perjudica porque llegamos todos sus y no nos dejan entrar al salón. Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal se reunió con el alcalde de Florida Blanca, quien se comprometió a realizar la obra para este año. Pues doctor, 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 esperamos que así, doctor Fabián Mantilla, sabemos que usted es una persona cumplidora. Saludo para mi amigo Luchito Villamizar, Bucky Rolling, también para su esposa, Vivanita, para Briller. Saludo también para OJ Urbano Quintero Choco, igualmente para Denuncias Bucaramanga, para José L. Montes, para Betsy Ruiz Núñez, André Felipe Briñez, Mayer L. Amado, Lucianedo Ojeda, Doña Socorro Salazar, saludo a Motero, qué placer saludar a esta señora que es, me gusta saludar así la gente en frentera, sin miedo, a pesar de que a uno lo ofendan, no le comen ni a nadie, porque todos los que son arrechos para ofender por las redes sociales son cobardes cuando se los encuentra uno en la calle y por las redes sociales hay unos que tienen el escenario de decir, vi a José Velázquez y me cambió de andén cuando me vio. Yo, qué idiota, si ni siquiera pone una fotografía en el Facebook porque es cobarde, se escudan en el nombre de Dónimo y no ponen el nombre real, sino un perfil falso. Yo sí pongo la cara, pongo el nombre y me deparo al que sea en la raya, gracias a Dios. Tengo un ejército que me cuida también y los motociclistas, y vea, una vez intentaron, había un bobito por ahí y dice que con un cuchillo, un ñerito, le sale otro con otro cuchillo más grande, yo no sé de dónde me apareció, yo no lo conocía, pero salió a pelear por José Velázquez, bien, bien por la gente que me defiende. Hay que hablar sin miedo y cuando uno graba y que hay personas que no les gusta que uno lo grabe, yo lo grabo de malas. Si es policía, de malas. Tienen que estar haciendo algo malo para que se arreche porque uno lo grabe. Y si es un ñero, debe ser también que es un ñero o es un rata o la persona que uno lo grabe debe ser que es algo, tiene pendiente con la justicia o es un delincuente. Yo no les como ni nada, nada. Gracias a Dios. Le Telier, vea, usted tiene los churcos o el pelo muy rebelde. Pues vaya a Le Telier peluquería porque hay una super promoción de queratina. Juan David, usted cómo se vería también como hombre con un cabello lacio, liso, pues se podría peinar bien, no se arrancaría los pelos, no quedaría calvo. ¿Por qué? Porque al pasar la peinilla, la peinilla pasaría sedosamente por su cabello y no se trancaría en un churco. Por eso vaya a Le Telier peluquería para que usted conserve su cabello con seguridad, con sedosidad, elimina el frizz, la sedosidad se ve en el cabello, le restaura el cabello dañado también, por lo menos le entrega brillo, también se le ve bonito un cabello con vida, no un cabello como si fuera el pelo de una oveja o el pelo de un chivo o de un carnero o de un cabro. No, 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 no. Vaya, la Telier peluquería. Carrera 35, 48, 96, detrás de los cinemas de cabecera. Teléfono 643-7525 para que usted separe su cita. Seguimos. Saludo motero para todos mis amigos. Mañana el encuentro internacional de motos custom y alto cilindraje en Bucaramanga y en los alrededores del Chicamocha para que usted vea motos bonitas como esta. Motos, sí, bonita, no bonita, la cara de la camiseta. Y también para que vea las pintas de los moteros y las nenas hermosas, las chicas custom. Mañana las va a ver en los alrededores del Chicamocha. Por supuesto, vamos a, son los que tengamos la manillita y que paguemos la inscripción vamos a tener la entrada a ver a las chicas custom ya cuando salgan en vestido de baño y toda la cosa. Así como le gusta Juan David Rojas, que le gusta ver las nenas bien bellas. Así, así nada más. Seguimos en impacto. La policía de tránsito despejó de carros y motos el sector del, ¿cómo se llama? del Corposides. Hay una carrera 26 saliendo de la González, Valencia, hacia la calle 48, clínica San Luis. Porque a veces usted no encuentra por dónde pasar carros y motos parqueadas al lado y lado de la vía. Eso es de día y de noche. Y más en las noches cuando los estudiantes cuadran las motos en plena calle. Los carros también. Habiendo dos parqueaderos, para la moto vale 500 pesos la hora, para los carros vale 2 mil pesos la hora. Pero, ah, la gente prefiere dejarlos en la calle. Entonces, prefieren arriesgarse a que se los roben, a que le roben una pieza que vale más o a que le saquen un parte que vale más. Muchos bobitos. Tiene uno que ser un buen ciudadano y parquear sus vehículos en donde debe ser. Seguimos. Bien, Teniente Jonathan Calderón por ese despeje que hizo y por tener en cuenta la comunidad. Ojalá todos los días pase por ese sector de la calle, desde la calle 48, pues la carrera 23, la carrera 26 y a la clínica San Luis que se forman unas congestiones terribles. Seguimos. La perfumería de Químicos y Sabores vea qué perfumes tan ricos. Por eso hay nenas lindas, muchachos elegantes, señoras bonitas, señores, que esperan que el ingeniero Luis Aurelio Prada y su señor esposa y sus hijos y sus empleados los atiendan muy bien con un perfume de una versión famosa. Por eso cómprelo en la perfumería de Químicos y Sabores porque usted no puede oler como un pobre tono amargado que no tiene ni siquiera para comprar un rico perfume, un desodorante delicioso en Químicos y Sabores. O llame si le da pena 632-3513 o vaya a la calle 36-26-94. Seguimos. Calle 33-26-94. ¿Sí dije bien, ¿cierto? Está bien. Seguimos. Miremos cómo en Bucaramanga en un colegio en plena clase según el informe del periodista Eduardo Pirilla unos muchachitos, yo digo no estudiantes, son ñeritos que van a estudiar, meten vicio en plena clase y ahí se ve como se soplan. Otros que están armando el vareto ahí chino para pillar bien la clase y a la profe. Mire el informe de Eduardo Pirilla. Este video revela el momento en que un estudiante esparce sobre una agenda un polvo que luego inhala por su nariz. Al parecer este hecho sucede en momentos en que un profesor está dictando su clase. Encontré estos videos de muchachos dentro de la institución donde los profesores están dictando sus clases porque se escucha que los profesores están dictando clases y los jóvenes están detrás de un alumno inhalando polvo y otros también tapados detrás de otro alumno haciendo su armando su vareto. En otro video se observa a otro estudiante mostrando a sus compañeros cierta cantidad de una sustancia que parece ser marihuana. Y hay fotos imágenes de cuando de cómo los arman y esto que y lo consumen también dentro del mismo plantel. La situación se presenta en uno de los colegios de Bucaramanga en el que según la denuncia de una madre esto sucede continuamente. Mi hijo me cuenta que sí que si hay una persona en ese colegio que es el que se las da a todos les da a todos de probar y que sí consumen dentro del colegio. En su denuncia la mujer narra cómo se percató de la situación cuando empezó a notar cambios en el comportamiento de su hijo adolescente. Me di cuenta de los cambios que mi hijo estaba teniendo y le revisé el whatsapp y su facebook y me di cuenta que sí que consumían dentro de la institución. Tras la denuncia la mujer recibió la visita de varias personas que lanzaron piedras contra su casa quebrando uno de los vidrios. En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis Forplast Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos comprele a Espumas Entender unser Magazine Magazine París Magazine ¡Suscríbete! 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 este elemento, como no llegó el dueño, la reportaron varias veces, tampoco llegaron las grúas de tránsito, qué mal, RMP 75D, pues la teniente Janet se la llevó para el CAI y en el CAI fue y la reclamó el dueño, pero no debieron haberse la entregado, debieron haberla mandado para los patios, pero como las autoridades de tránsito no colaboran aquí en todo este mundo, hace lo que le da la gana, vea, el tipo las va a atravesar en todo el andén, qué mal, ¿no? Seguimos en impacto, vamos a saludar al presidente del Club de Jarlistas Renegados en Bucarabanga, que mañana está de cumpleaños, que hoy está de cumpleaños, que Dios lo bendiga a mi amigo Alirio Mantilla, aquí con Noralba, Noraima, escuchemos a Noraima, no, escuchemos a Noraima, otra vez, mamita, déjelo ir a jugar el polo criollo, hola, 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 aquí me dijo el CAPI, que usted está jodiendo mucho, mamita, déjelo ir a jugar el polo criollo, porque si no ya saben, su haré paso a ras de oreja, le mando un besito. Ahora sí, cumpleaños feliz, y que Dios lo bendiga, mi amigo Alirio Mantilla, presidente del Club Renegados, de parte de Julián, de William, de Aldemar, de todos los miembros. Que Dios te regale vida, que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ay, oh, ay, quiero regalarte que tu cumpleaños mi canción. Lo bendiga, presidente, los renegados Alirio Mantilla en Bucaramanga, que mañana tenemos el encuentro de motos custom y alto cilindraje. Suzuki le da la oportunidad de que usted estrene moto. ¿Cuál moto? La GSX-R 125, la más vendida. 5 millones 322 mil pesos le cuesta. Si usted quiere, se la dan a crédito. Van una cuota inicial de millón 500 y cuotas mensuales de 252 mil pesos. En cualquiera de los almacenes Suzuki, en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, en todo el departamento de Santander, yo les recomiendo. Suzuki, Mundo Coro de la Carrera 15, calle 24 y Suzuki, Moto Oriente, de la Avenida González, Valencia, con Carrera 27. La CUL-R, 4 millones 850 mil y 1 millón 200 mil pesos de cuota inicial. Seguimos. La propia mamá entregó al Ñerito, que había matado a un taxista que ya también tenía antecedentes penales por droga. El muchacho Ñerito también tenía por droga. Qué bien por esa mamá responsable con sus hijos. Lo felicito. Un muchacho de 16 años era presentado ante los medios de comunicación por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga luego de que en el mes de enero, perdón, comenzando el mes de febrero, un taxista que iba con una jíbara hacia el barrio La Juventud, al parecer a cobrar una cuenta de droga, el taxista también tenía antecedentes, habían dicho que al taxista lo habían matado en el barrio Transición, que lo habían matado, dice que por un atraco. No, no fue un atraco, fue que le apuntó con el arma al hermano de este muchacho dentro del carro. Y en ese momento este muchacho pues salió a defender a su hermano y volteó el arma y le disparó al taxista que resultó muerto. Esto no fue una captura de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, no señor, fue que la propia mamá lo entregó a la policía. Seguimos. La perfumería ya lo pasamos, ¿no? ¿Qué nos falta? Y la sed, suzuki, manejar, ya, bueno, ya pasamos a todos. Ahora veamos cómo fueron sancionados, montados e inmovilizados los motociclistas que son necios y siguen transitando a toda hora y en cualquier hora por la 15. No saben en qué momento está un retén de tránsito la policía y son sancionados. ...el operativo. Sin embargo, hay algunos sancionados. ...lo megubrigtá sample sobre ellos. Oigan, insinuando el plato verde. Ahora sí, nube el plato. ...del plato verde. Oigan, el plato verde, el plato verde, el plato verde. ...de la expulsión. ... Bueno, aquí cuando estos motociclistas eran sancionados porque, como usted puede ver, por la carrera 15 no se puede transitar. Sin embargo, algunos transitaron y tenga, ahí los cogían los agentes de tránsito que de inmediato los hacía orillar. Un agente de tránsito se ubica bien allá y otro más acá, en el retén, y luego llegan las grúas. Y no solamente le sacan un parte o le sacan una multa, sino que también los movilizan. Así es de que usted evite utilizar la carrera 15. Pero hay otros que son más abejas, se atraviesan el separador de la 15. Estos carros fueron inmovilizados por la Policía de Tránsito y Transporte también por prestar el servicio de Uber, piratería. Bien, Teniente Jonathan Calderón, hay que darle a todo lo que sea ilegal. Los vehículos de transporte individual de pasajeros son taxis, no Uber. Hay que darle duro a todos esos Uber. Y bueno, las trampas que les están poniendo, se están subiendo algunos que están pidiendo el servicio de Uber, le dicen a la policía por dónde van, los policía los paran y efectivamente es Uber. Entonces, esos vehículos van inmovilizados la primera vez, creo que es un mes. La segunda vez tres meses y la tercera vez puede perder el carro. Veamos ahora cómo en Bucaramanga estudiantes cerraron un colegio por falta de cinco maestros. ¿Qué tal ese sistema de educación en la ciudad? Alcalde Rodolfo, ¿qué está pasando? Nosotros creemos que usted ha combatido duro la corrupción, pero le faltan muchas cosas, le falta gobernar bien a la ciudad. ¿Por qué tienen que protestar los propios estudiantes pidiendo cinco maestros, pidiendo celadores, pidiendo secretarias y más cosas para el colegio? En este momento nuestro colegio está encadenado, como se puede ver, porque estamos manifestando que tenemos un derecho a la educación de calidad. Estas cadenas se convirtieron en el símbolo de protesta de los estudiantes del colegio José María Landazuri. Con ellas, estudiantes impidieron el ingreso a la institución, exigiendo el nombramiento de cinco docentes. Nombramiento en propiedad para la sede de a colegio, los docentes de matemáticas, química y castellano. Segundo, nombramiento de personal administrativo como secretarías, aseadores y celadores. Además, la comunidad estudiantil rechazó el uso del colegio para actividades diferentes a las educativas y exigieron la reactivación del restaurante y la ruta escolar. No prestar la institución del colegio para actividades no relacionadas con la educación, caso de la cancha de fútbol, para la plaza de toros de las ferias. Bueno, qué tal eso, no es triste que el alcalde de Bucaramanga combata duro la corrupción, pero no haga las cosas bien. Pero otro que tampoco uno cree que está haciendo las cosas bien es el controlador de Bucaramanga, que fue gobernador de Santander y mi amigo Jorge Gómez Villamizar. Ahora dice que los que sean contratistas y se vayan a presentar en las próximas elecciones no pueden ser candidatos y la Contraloría estará vigilante. ¿Será cierto, doctor? Yo no le creo. ¿Por qué, doctor? Porque es que usted es politiquero. Doctor Gómez Villamizar, usted es liberal. Doctor Gómez Villamizar, además a usted lo eligieron los concejales liberales contra el orden de Bucaramanga. ¿Para qué? Para que tapen, 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 tapen todas las embarradas de los concejales. Para que los defiendan ante este gobierno de Rodolfo Hernández. Entonces ahora vienen con el cuento, dice que va a haber transparencia en las próximas elecciones al Congreso. Vea, no, mentira, no hago la señal. Ya vengo. Preocupación por parte de las autoridades departamentales por cuenta de las irregularidades en dineros de campañas políticas. La tarea que estamos haciendo y que hacemos es el de estar vigilante para que los candidatos y quienes están vinculados a la campaña no sean contratistas del municipio porque eso está contemplado en el Estatuto Anticorrupción. Si bien es cierto, los entes de control ejercen cada vez más presión, hace falta más compromisos de los partidos políticos. Bueno, yo quisiera pasarles la nota completa, pero se nos acabó el tiempo. Yo no creo, yo no creo en los liberales, yo no creo en los politiqueros. Señoras y señores, que Dios los bendiga, que tengan feliz noche. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.